6 con 22 minutos y el ex comandante del ejército Luis Castro rindió su versión libre y voluntaria en la investigación que desarrolla la fiscalía por la presunta ejecución extrajudicial del policía Froilán Jiménez, quien falleció el pasado 30 de septiembre de 2010. Castro indicó que ese día se actuó conforme a la cadena de mando. Más de tres horas duró la versión del general del ejército Luis Castro, oficial que comandó el operativo para sacar al expresidente Rafael Correa del Hospital de la Policía el 30 de septiembre de 2010. Según Castro se respetó la cadena de mando. Se actuó bajo las normas y el marco constitucional, que se actuó bajo un decreto de emergencia, bajo un plan militar, bajo una aprobación total de una orden, obviamente vino de la autoridad máxima, del comandante del jefe supremo, que siempre se dio el comandante máximo de las Fuerzas Armadas, que usted lo conoce. ¿Es el presidente de la República? Naturalmente. La fiscalía investiga la supuesta ejecución extrajudicial del policía Froilán Jiménez, quien falleció en el operativo de rescate, caso en el que dos militares son investigados. A decir de Castro, ese día participaron 805 personas, de ellas el 30% contaba con armamento letal. El señor coronel Luis Castro ha manifestado que de acuerdo a las órdenes de operaciones, no se podía haber utilizado este tipo de munición y este tipo de fusiles. Dentro de eso también identificó que habían personas en puntos estratégicos disparando, es decir que los disparos provenían de lugares, indicaba como desde la avenida occidental, desde el sector de criminalística. Más temprano acudió el ex ministro coordinador de seguridad, Homero Arellano, y actual embajador de Ecuador en Chile, quien señaló que esa fecha se desempeñaba como secretario particular de la vicepresidencia de la República. También compareció Lenín Bolaños, quien fue comandante del grupo de intervención y rescate, que custodió al expresidente su salida de dicha casa de salud. Sin embargo, su diligencia se difirió. Está previsto que para este miércoles se efectúe la reconstrucción de los hechos a las 19 horas. Olga Velasco, Telediario.